La República Dominicana ha trabajado para mejorar la calidad de vida de su gente, disminuir la pobreza y en los últimos años ha llegado a ser la séptima economía de Latinoamérica, sin tener petróleo, sin tener hidrocarburos, pero con un gobierno que trabaja a favor de su gente, con transparencia y respetando la democracia y los derechos humanos. No tenemos petróleo, pero nuestra economía es mayor que la de Venezuela. Así que vamos a seguir defendiendo los principios democráticos ahora en el gobierno y los seguiremos defendiendo siempre, donde sea, hasta que vida tengamos. Y seguiremos defendiendo también esos derechos democráticos y siendo empáticos con la situación de Venezuela, no importa quién opine lo contrario o quién pueda tener algún tipo de amenaza que no nos molesta en lo más mínimo.